Pues nada, gente en chat, vamos a empezar la gods review. Tengo por aquí a Amador, líder de Demigods, un gran compañero y madrugador sobre todo. ¿Qué tal, Amador? Hola, ¿qué tal? Aquí estoy. ¿Qué se cosoís con las presentaciones, tío, cuando os digo algo, tío? Tus líderes no serán los que están sacando España adelante en estos tiempos de crisis, ¿no? Sí, tío, yo me levanto. Todos los días a las 3 de la tarde. Se le corta a él, no lo hago yo cortado, ¿no? Sí, lo he escuchado bien, ¿eh? ¿Sí? Uy, qué mal rollo. Otra vez vamos a tener que ir. Bueno, tengo por aquí también a Pony de invitado especial, que no sé si se va a quedar mucho rato o no, pero el tiempo que se quiera quedar. Salgo ya. No, no, pues ya, si quieres, a mí me da igual, ¿eh? No estoy acostumbrado a los focos. Y además estás pocho, ¿no? Estoy pocho, tío. Estoy como el yato cuando empiezo un juego nuevo, a los 3 días. A los 3 días, ya, pochito. ¿Qué pasa, yato? Buenos días a ti también. Hola, recorté. Bueno, pues nada, vamos a hacer God's Review de esta semana, que no va a ser especialmente larga. Como palabras iniciales, que siempre digo algo, la verdad es que no tengo mucho que decir. De momento hemos entrado en unas Guild Wars que son bastante más asequibles, lógicamente, por el nivel que las anteriores en las que estuvimos. Y creo que nos lo vamos a pasar bastante mejor. La recompensa, bueno, si quedamos primeros va a ser muy similar, pero bueno, habrá que ver de momento. No he visto cómo va, lo podemos mirar en un momento, cómo va nuestro rankingcillo de esta noche. A ver. Estamos en 1.600, pero vamos, que por echar un vistazo al campo de batalla, les hemos tirado, me parece, que a todos los líderes. O sea, que ahora solamente es echar a los perros y que todo esto desaparezca. Así que yo creo que les vamos a hacer 9.000 a ellos. Y ellos tienen aquí algunas cosas bastante curiositas, así un poco por encima. Me gustaría que echarais un vistazo a la base de Bart, en la que solo queda Joel Cross porque ya nos han tirado un poco todo. Pero, pero mirad, por favor. Bueno, esto se ha llevado uno con cada. Mirad este equipo de Bart, ¿vale? Este no, este. El meta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se ha llevado nueve equipos con la meta. Impresionante palizón les ha pegado. El Peter no sé cómo va, pero le han dejado un equipo ya al pobre. Le tienen ahí machacado. A ver qué ha hecho Peter. Por ahí también. La primera de Peter se llevó una de Meladian sin piedad. Dos de Meladian sin piedad ninguna. O sea, esto es Profit ya de por sí. Y este se llevó otro. La meta se llevó una. Bueno, bastantes equipitos, ¿eh? Esta se ha llevado tres equipos. El Nanashi. Rotísimo en Guild Wars, o eso creemos, al menos. Poco se habla del Nanashi, ¿eh? Es el último equipo. Ya nos van a abrir en Palacio, supongo. A mí no sé quién me está atacando. Supongo que me están atacando menos porque solo me han tirado un equipo. Sí, solo me han atacado. Solo se ha estampado unas litas contra el meta y poco más. Y al Dog le han tirado. El Churro y el Litro siguen vivos. O sea, que vamos bastante bien. A no ser que se hayan guardado mucho ataque para tal. Pues esta guerra parece que va bastante bien. Y hoy les vamos a destruir. Que mira el Litro. Voy a mirar el Litro. Yo creo que a esto les vamos a ganar. A estos de Darkness. Y recuerdo que nos peleamos con Majinzoku también en esta guerra, ¿eh? A ver, el Litro. Yo creo que perdieseis contra la Majinzoku. Se intentará ganar a todos. No sé quiénes son nuestros aliados, ¿verdad? Eh... El Litro. Pierde su primer equipo. Pierde su segundo equipo con la Maila Mikasa. No mucho que hacer contra esta de The One. Y vienen los Arcángeles que se han fundado esto. Poco más que hacer. No sé por qué querías que lo mirara. Ah, para ver si... Porque no lo habías mirado. Vale, vale. De momento este equipo se ha estampado con los Arcángeles. Y no lo han vuelto a tocar. O sea, también te digo que hay que tenerlos de acero para pegarse contra el equipo de Arcángeles. O sea, tú ves esto. No sé a cuánto acero tendrá. Pero fijo que lo tiene más de 230. Miras esto y dices... Hasta luego, amigo. No hay quien tumbe a eso. Así que nada. Vamos bastante bien en ese aspecto. Vale, respecto a la Guild en sí. Vamos a empezar con el repaso de Gods. Bueno. Yo sé que la semana de Guild Wars es una semana en la que... No se trae hardea. Se cojan recompensas y tal. ¿Vale? Estaría bastante bien que Atkins, Kitsu, Hitro, Bart, Javad, Draften, Dark... Que me avisó... Bueno, me ha avisado esta mañana. Y me ha dicho... Lo sacaré por la tarde o el sábado. Y Viguar, Churro, Cacturrin... Hicieran algo en el Guild Wars. Quiero decir... Estáis en una Guild Top Internacional y no habéis hecho nada en todas las semanas. Así que... Bueno, pues nada. Un abrazo cariñoso para todos vosotros. Hacedme el Guild Wars. Sé que lo vais a hacer. Es una semana tranquila. No os voy a meter mucha caña. Pero está feo llegar al viernes sin haber tocado el Guild Wars absolutamente nada. Bastante feo. Debo decir. A no ser que estés en Benidorm tocándote los huevos. Pero entonces no estarías aquí y no te estaría leyendo nada. Punto para Benidorm. Quiero decir. Y la musiquita Final Fantasy que os pongo, ¿qué os parece? Que venga Square Enix. Somos un clan serio. La verdad es que bastante lamentable en general. Esta visión que damos al mundo el viernes. Lamentable. Y bueno, ya quiero decir. RGA y David y Blue han hecho dos dificultades. No han hecho tres. Y DOG también. Matri, ocho mil pelaos. Luis, ocho mil pelaos. Bueno, ya me da igual. Ya os digo. Esta semana mientras cogáis las recompensas a mí me da igual. Yo lo hice anoche en veinte minutos. Además es que utilicé la comida, el champán, para hacer el difícil. Porque no me apetecía hacer la strat. Y dije. Me tiro el champán, no me quita los orbes. Lo mato de un ulti y a tomar por culo. Quiero decir. Más vago que yo, esta semana no ha habido nadie. Y estoy en ocho mil doscientos. O sea, quiero decir. Veinte minutos. He tardado. Yo lo he hecho esta mañana en 10. Es que no había que hacer más. Claro. Mejor ser como CD que le están dando desde el domingo para ese top uno mundial. No sé cómo va a CD. No sé si es irónico eso o no. A ver. Vale, no. Es irónico. Mira, Demi-Gods. Rango siete del mundo, ¿eh? Demi-Gods. Rango siete del mundo. Como debe ser. Ahí rascándoos la polla, ¿eh? Rascándoos la polla. Tengo la mitad de la guild sin hacer ni puto caso. Vergüenza os tenía que dar, ¿eh? A los Demi-Gods os lo digo. Vergüenza os tenía que dar. Luego cuando entre uno de Demi-Gods y sustituya gente de Gods, lloraremos. Pero bueno, que ya os digo que esto es por el show que la gente de Gods está trabajando bien, ¿eh? Que la semana pasada se hizo bien. Bueno, más o menos. Y entramos en Liga de Bronce. No sé. Yo lo digo. El viernes está para venir con el guild bosecho. Los que no vengan con el guild bosecho en semanas que no son tryhard no pasa nada. Pero yo me quedo con la copla. Nada más. Solo digo eso. El top cinco es Tony el primero con 9.093 puntos. Se los voy a poner para darle la medalla. ¿Dónde está mi Tony? ¿Dónde está mi Tony? Primera medalla de oro parado. 9.093. Haru, 8.960. Medalla de plata. Que temazo, tío. Y Johnny, 8.903. 8.903. Vamos a ordenarlo y les doy sus medallas correspondientes. Medalla de oro para Tony. Impresionante desempeño el de Tony. Haru, medalla de plata. Se pone con tres medallas de plata. Y Johnny, medalla de bronce. Primera medalla para él. Pues ahí está la cosa. Nada. A ver. Es que debería poner los puntos desde abajo para ponerlos todos en rojo y que sientan la presión, tío. Pero no lo voy a hacer. Puedes simplemente ponerlos en rojo y ya está. Ya, pero tengo que mirar quiénes son y con los puntos lo ordeno, ¿sabes? Pones a todo el mundo. ¿A todos en rojo, no? A todos. Hasta a ti mismo. Pero la tita para este... Son menos de 8.500. Está feo. Eh... Los pongo en un momento, eh. Mira, Atkins, Kitsu, Hitro, Bart. Atkins. Bart. Kitsu. Kitsu. ¿Quién eres otro? Ahora Kitsu está sintiendo el verdadero terror. Jabat también me avisó. Y Jabat me avisó ayer o antes de ayer. O sea que Jabat tiene más disculpas. El Hitro. ¿Dónde está el Hitro? Hidro. Eh... Draften. Dark y Warg Churro. Draften. Dark. Ebi Warg y Churro. Catturin. Los ordenamos y los ponemos bien rojitos. Bien rojitos. De re... Me cago en... Me salen por encima de los demás. Así que se vean mejor, que están ahí encima. Nah, que feo, tío. Que se vean. Más que nada, porque yo no lo hago. Estoy que confío en mi gente. Bueno, pues nada. Eh... Más allá de eso, ya os digo. No hay mucho que hacer más respecto a la review. Estamos en plena... Perdón, que no se ve el Excel. Ahora. Estamos en plena... Guild Wars, entonces tampoco... Tampoco tiene mucha... Mucha historia. Dejo estos tres así con sus medallitas. El resto, todos se han cumplido. Así que contento con ellos. Y estos de aquí, pues esta semana, se han tocado la polla. O han tenido la semana muy ocupada. Pero bueno. Dark me ha avisado esta mañana. Con unas horas tampoco... Si me avisa, está bien. O sea, sin problemas con Dark. Jabbat también me ha avisado, que no le he puesto. El resto ni me ha avisado, ni ha hecho el Guild Wars. Así que... Ya está. Poco más que decir. Vamos a dar un vistazo a los restores. Y... 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 Es decir, a mi Hitro me viene y me dice. Mira, que no voy a hacer el Guild Wars hasta el sábado. Pero mira que tarta te he traído aquí. Mira que tarta de queso para ti. No. Es que Hitro... Es que Hitro tiene excusa, Keiret. ¿El qué? ¿El qué? Que Hitro tiene excusa. Que entre las clases, los 12 demonios diarios y hacerse palomitas cada día, no da abasto para el Guild Wars. Claro. Es que es mucho tiempo el Guild Wars. Es muy complicado. Por cierto, Keiret. ¿Mañana? ¿O hoy? No lo sé. Ahí... Estás hablando ultra bajo, tío. Estoy intentando hacer que se te oiga más que a los demás, pero es imposible. Sí, un poquito. Vale. Ay, voy a despertar. Dale un poco de vida a esa voz, que no te escucha la gente. Ay. Que mañana hay directito del Genshin. A ver qué meten en la 1.4. Pues mucha suerte, tío. Pásalo bien. Mucha suerte, tío. A ver qué meten. Oye, si meten cosas buenas, a lo mejor me vuelven a dar ganas de jugar, ¿sabes? Sí, quién sabe. Y no puta mierda, como siempre. No sé. De single player. No digamos del Nenatsu. Uy, final boss. A madre, tío. No vengas a mi casa a escupirme la boca, tío. A hacer aquí tu discurso. Como si te pagaras. Encima no te pagas a gente, le pagas tú a ellos. Es que es increíble. Me da igual. Y cagarles en el pecho. Sensus. Ayer es que tuve un problema por la mañana. Pero bueno, ya en principio no habrá más problemas por las mañanas nunca. Ya está. A ver, os lo digo. No os voy a decir lo que es, pero llevo dos semanas con una cosa que me ha tenido un poco presionado, digamos, por las mañanas y por las tardes y a todas horas. Entonces, a algunos días no he podido hacer stream por las mañanas. Pero a partir de ahora, pues en principio era stream a la hora que sea y se tercie. Pero siempre vendré, para que lo sepáis, ¿vale? Sin más. ¿Cómo esquiva ahora el tema del horario, eh? No, no, no. No voy a ser padre. No voy a ser padre. ¿Cómo lo esquiva? Es que no hay tema del horario. Hace mucho. O sea, tenéis que superarlo ya. Pero además es que sois dos o tres los que no lo superáis. O sea, Amador y Pony que vienen todos los días a tocarme la polla por la mañana a decirme, vale, tío, que pronto has llegado hoy. Y los demás os da igual. O sea, los demás ya lo han superado, tío. Superadlo. Es que me hace mucha gracia. Ahora hago muchas más horas de stream que antes. Lo que pasa es que los hago por la noche, pero... No sé, no sé. Bueno, ya está. Después de este paréntesis nos vamos con Demigods. Amador, tiene usted la palabra. Toma, Demi tiene los puntos puestos. Hay gente que no ha hecho el Guild Boss. Por favor, gente, haced el Guild Boss. Natsumi acaba de poner en el chat que lo estaba haciendo ahora. No hay problema. Yo sé que vosotros lo hacéis y si no, Pablo me lo dice. A ver que no hay problema. Entonces, gente, haced el Guild Boss, que son recompensitas. Lo digo yo, que no lo he hecho todavía, pero no os preocupéis. Lo haré entre hoy y mañana. Pero, en fin, contento. Que me muero, coño. A ver si hay suerte. Ah, ojalá, ¿eh? Ah, ojalá. Estoy contento, sobre todo, con Javi Ramos. Porque dijo que lleva un mes, creo. Y cuando vino, no, es que no llegó a los 6K, es que no sé qué. Y está ahí, con 8K y pico. Puta madre. Buena subida, Javi Ramos, ¿eh? Yo me estoy fijando en toda esta gente porque, lógicamente, como la gente no quiere hacer el Guild Boss en Gods, pues tendría que coger gente de aquí. Nah, Pablo ha dicho que si no le superan a él, no pueden subir. Así que yo estoy de acuerdo con eso. Así que, cuando Javi Ramos supere a Pablish, entonces... El guardián de la puerta, tío. Claro, sí. Es Jodor. Hasta que deje de guardar la puerta. Nah, nah, nah. Pablish es mi Jodor. No pasa nada. Para el que lo entienda, que va a ser él y Amador, tampoco. Sí, tampoco pasa nada. En plan... Por lo demás, hay poquita gente que no haya conseguido las recompensas, la verdad. En plan... De price para abajo no lo han conseguido, pero la mitad no lo han hecho. Y sé que lo harán. Entonces, apretad un poquito los que no hayáis llegado a los 6K. Menos el Giri, que como es un Giri, pues no se lo puedo decir. Entonces, Shaban, señor, apriete. El Giri Deluxe esta semana ha bajado un poco, ¿no? La semana pasada tenía 5.000 y algo. La semana pasada hizo más, ¿eh? Les voy a dejar lo de Giri Deluxe de momento, pero me está bajando el ritmo, ¿eh? Sí, está, está. Cuidado, ¿eh? Sí. Mira, ¿por qué se vea aquí los puntos? Así que los demás... Lo único que tengo que decir es eso. Que hagáis el Gilboss, o sea, que hagáis al menos las recompensas. Voy a aprovechar para hacer esto. Sí. Me sirve. Ya estaré. Van a haber cambios, según parece. Sí. Si no es según parece, los va a haber. Van a haber cambios. Hemos contactado ya con algunas personas para subir. De hecho, esta semana... Bueno, yo ya he contactado con uno. Lo voy a poner aquí ya, ¿vale? Que es Wetfish, ¿vale? Que va a pasar de Meme a Demi. Vamos a poner sus puntos que ha hecho esta semana. No sé dónde estaba. De hecho, Wetfish era el que estaba... Ah, lo ha actualizado ya, lo ha actualizado ya. Era el que estaba en meta, ¿no? Sí. Estaba en meta hace tiempo. Subió hace una semana o dos y ha vuelto a subir otra vez. Entonces, nada. Buena progresión. Y nada. Hacer puntitos Wetfish. Y aquí me falta una persona que no lo tenéis actualizado esto, pero no sé quién es ahora mismo. Porque el Barbas está aquí. Sí. Pero bueno, que estamos haciendo cambios de espacio poco a poco. Ya sabéis que además estoy subiendo gente de meta también a Meme poco a poco. Y bueno, está todo arreglándose poquito a poco. Que somos muchos al final. Dime, Amador, continúa. Perdona, perdona. Que no. Miraré quién es el que falta o no. Tengo las capturas ahí. Ahora las miraré. Es que no me ha dado ni cuenta. Más que nada lo digo por saber si somos 29 o 30 para hacer el cambio, ¿sabes? Porque según me dijo Pables eran 30. Sí, son 30. Vale, vale. Pues ahí te ha columpiado alguien. Mira a ver quién es. Sí, ahora lo mire. Si quieres te ordeno esto en orden alfabético que te será más fácil. Sí, te va a ser más cómodo. Vamos a poner esto. Vale. Pues ahí lo tienes. Vale, pues nada. Pues súper contento con DemiGods. Haciendo tops internacionales. Es verdad que en las semanas de Guild Wars que es cuando la gente hace menos. Pero por lo menos se nota quién sigue haciendo lo que tiene que hacer. Y nada, yo sigo diciendo. Están siendo tiempos de cambios para el Nanatsu. Es muy probable que a lo largo del próximo mes, mes y medio, una de nuestras guilds desaparezca y se vaya juntando todo. Es muy probable que ocurra porque tenemos menos gente. Tenemos la gente más o menos igual de activa pero es un poco menos de gente. Aunque el otro día vinieron tres personas nuevas y me encantó que vinieran porque hay una nueva remesa parece. Pero bueno, en cualquier caso es muy probable que iremos poco a poco dejando de lado una. Iremos concentrando todo lo demás. Así que nada, me iré fijando mucho porque va a subir sangre nueva. Lógicamente en algún momento. Así que... Así es. Pues nada, vamos a meme. En meme tenemos a Zowast, el impávido. Zowast, no quiere saber nada de guilds superiores. De momento está bastante contento por aquí. Lo mismo pasa con Nico. Y bueno, me resulta extraño el top 5 del Furro, la verdad. Creo que puede ser una de esas mejores puntuaciones en la historia de este juego. La verdad que sí, tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Grande, grande Furro. Y bueno, en general el top 10 bastante bien de meta. Muy contento con ellos. Probablemente sea gente que vaya poco a poco subiendo si siguen currando. Especialmente los de arriba. Pero bueno, Zowast y Nico que teníamos un poco hablando con ellos. No tienen demasiado interés. Y Deadly bastante bien. Ha subido mucho. No le veía por aquí las últimas semanas. Así que ya os digo. De Deadly, Neolix, Lil Papaya, Meta Draco. Estarán los próximos que suban a Demi Gods. Así que... Nada, que sigáis pusheando, que sigáis subiendo y bastante bien. Por esta parte... Bueno, estos puntos son muy, muy, muy flojos. Son gente que, bueno, están haciendo una dificultad, diría yo. Solo una. Hay gente nueva que está entrando y que ha entrado en meme también. Que tendrán estas puntuaciones, pero porque son de niveles muy bajos. No hay ningún problema, ¿vale? A mí lo que me interesa es que hagáis el Gilboss y punto. Me comenta Pables que Javi Drulas le dijo que le faltaba el extremo, que no tuvo tiempo esta semana con el Curro. Vale. De todas formas... Bueno, sí, con un extremo se puede poner unos 6.000 y entrar un poco en este grupo. Así que nada, bien. Por lo demás, Manique S2 es como si no hubieran hecho nada y el resto no han hecho nada. Así que... Ya os digo. Ahora meme no tiene una exigencia tan grande como la tenía antes. Que había que hacer mínimo 4.000, mínimo 5.000. La verdad es que ahora, de momento y hasta que vayamos organizando todo, me sirve con que hagan el check-in. Y lo suyo sería que hicieran el Gilboss, aunque sean puntuaciones, pues yo que sé. Solo una dificultad o cosas así. Pero lo suyo es que cojáis todas las recompensas, ¿vale? Poco a poco iremos viendo. Arti, por ejemplo, es nuevo. Naderine también es nuevo. Entonces, poco a poco, ir haciendo el Gilboss. Ir aprendiendo. Ir pidiendo ayuda a vuestros compañeros. Y fijaos en los que están arriba y en lo que hacen los de arriba, ¿vale? Y en el futuro, pues ya veremos un poco cómo va la cosa. Gots, cero. Yato. Yato, di algo, anda. Bueno, pues... No hay mucho que decir. Los que hacen el Gilboss están haciendo más de 4.000 puntos que me sirve. Y los que lo suelen hacer a finales de semana, pues... Ya ni les pongo el carnet de meta porque sé que lo van a hacer. Así que... Ah, o sea que de momento toda la gente que hay es de tu confianza, ¿no? Sí. Vale. Es eso. Vale, perfect. Pues nada, iremos también poco a poco llenando esto, ¿vale? Lo único que, lógicamente, si te traigo gente nueva o gente que juega menos, pues el nivel de exigencia con ellos tendrá que ser menor. Bueno, porque al final vamos a transicionar todo de aquí, así que no va a haber carnet de meta, digamos. No, no, pues pon carnet de meme, coño. Bueno, es que meme y gods viven ahí en un... O sea, y gods cero viven ahí como en un universo alternativo. No suelen pasar una de un lado y otra del otro, ¿sabes? Entonces, nada, en cualquier caso, pues eso. Lo que os digo, iremos llenando todo esto. Aprovecho para decir que cualquiera que quiera entrar en nuestro ecosistema, tenemos guild de todo tipo. Casuals, menos casuals, hardcore, super hardcore. Así que, ya os digo, tenemos en el Discord un formulario, podéis echarle un vistazo y rellenarlo, mandarlo. Me escribís si queréis, si veis que tardo en responder o lo que sea. Me decís, oye, Querez, quiero entrar o lo que sea y para adelante, ¿vale? ¿Cómo me puedo hacer la dificultad difícil de el guild boss? Ahora no te puedo explicar eso, pero tengo un vídeo en YouTube específicamente. Con muchas ganas. Si tú pones Querez Akumu, tienes dos vídeos en YouTube explicando dos extras distintas que probablemente no puedas hacer. Así que, habría que mirar más opciones. De tal forma, ese guild boss va a cambiar la semana que viene y va a ser totalmente distinto. Así que, ya directamente, ni te comas la cabeza con este guild boss. Y ya hablamos en el siguiente. No, eh... ¿Qué lag? La semana que viene es que lag, ya, y ya es distinto. Entonces, vamos viendo, ¿vale? Es normal, hasta si se en suds, acabáis de empezar, es normal. No os rayéis tanto. La semana que viene os echamos una mano, ¿vale? De tal forma, os digo lo mismo a vosotros que a toda la gente. En el Discord estamos, echamos una mano, ayudamos, podéis pasar, podéis conocer a la gente, entrar en la comunidad, esas cositas. No seáis tímidos. Y nada, poco más. En meta, tengo gentecilla que va a ir rotando y tal, pero bueno, lo mismo y siempre. Algunos hay que ir actualizándolos, como Zoas, que ya no está aquí. Deadly, que tampoco está aquí. Wetfish, que tampoco está aquí. Tengo que ir mirando todo esto, ¿vale? Iremos viendo, pero bueno, la transición se está haciendo poco a poco. Así que nada, paciencia con esto, ¿vale? Nada, poca historia más. Ahora vamos a hacer el tema de las Gods League, que saldrá en un vídeo aparte en YouTube, ¿vale? Y estos son los partidos de la semana. Haru, Taki, Peter, Dogg, Keireth, Pables, Gader, Cacturrin. No sé cuántos de aquí estáis por aquí. Haru, sé que está. Taki, seguro que viene más tarde. Peter y Dogg. Peter está. Dogg, no sé. No sé si habéis hablado o algo. No sé si has hablado con Dogg, Peter, o has intentado quedar con él o algo. Cosa bastante complicada. Yo creo que sí, ¿eh? No lo sé, no lo sé, que me lo diga él. No sé. Y Taki en 20 minutos me ha dicho, vale, yo no he hablado con Dogg, he tenido semana muy ligada. Vale, pues entonces, si no has hablado con él, entiendo que esto no se va a poder hacer. Y él tampoco ha hablado contigo. Así que, quitamos este, ahí va. Quitamos este partido de la semana. Bueno, esto lo voy a comentar ahora. Lo voy a comentar ahora. Vamos a ir directamente a otro vídeo y ya está. Pues nada, hasta aquí la Gods Review de esta semana en lo que viene siendo Cosas Oficiales. Vamos a ver el mamoneo y hacemos un poco de tiempo. Espérate, espérate, espérate. Vamos a ver. Vamos a ver. Falta todavía ver la mierda de las whitefoot del quehader. Literalmente, literalmente acabo de decir. Vamos a ver el mamoneo que queda un poco de tiempo. Mamoneo, mamoneo. Las cosas de verdad que merecen la pena en la liga. El mamoneo. Vamos, desde que no está, desde que no está, nuestro amigo no se ha abandonado. Nuestro amigo Ace, los memes, bueno, está trabajando, pero luego no viene por la tarde tampoco. Está haciendo de profesor, tío. Ace no se ha abandonado oficialmente, amigos. Entonces ya no va a haber tantos memes como antes. Este meme ya está demasiado ocupado en su vida. Así que nada, vamos a ver. Gachaticero de Haru, ¿qué tenemos esta semana nuevo? Los caballos, los caballos. Lanzamiento de un mamusume, ¿qué es esto? No sé qué es. Y soy los caballos, ¿qué es? Ending serving notice. La gente como cierra, ¿eh? Y heroica. Me he encontrado que este juego tiene pinta bastante decente. Recuerda bastante al E7, que no sé cuál es. ¿El Epic Seven? Ah, el Epic Seven, vale. Tiene una idea bastante decente, raro lo aceptable. Quizás la pega es que los combates son un poco lentos, pero una opción de Skip Animations lo solventaría. Pues nada, si alguien tiene intención, ya sabéis que Haru sigue actualizando su gachaticero de cosas nuevas que van pasando por aquí. Gente, juega los caballos. Vamos a las waifus semanales. Esta semana, lolis de gachas para los gachadictos. Elise de Fire Emblem. Jack the Ripper de Fate Grand Order. La Faye de Azur Lane. Miyako de Princess Connect. Bronia de Honkai Impact. Hay un montón, tío. Angelica de Epic Seven. Y mi favorita, pero no participa por motivos obvios, pero se lleva la mención honorífica, Valenti de SDS. Pues si Valenti tiene 32 años, ¿no? Ya se puede votar. Si votáis en la cárcel, no me hago responsable. ¿Quién ha ganado? ¿No ha puesto los resultados? ¿Es este señor? Está arriba de esto, Valenti. Es que como hoy no podía estar... Ah, lo ha puesto arriba. Desde ahí está. La semana termina así. 0-25, le vi 23. Pues a la anterior, cabrón. No, pero... Esta es la semana de antes. Ah, que ha puesto la nueva. Vale. Claro. Vale, vale, vale. Porque hoy no podía estar. Pensé que esto... Aquí está lo de la semana que viene. Amigo, puedes votar. Vamos a ver los resultados de la semana anterior. La semana anterior, que son los resultados de esta. Es que estoy borracho. Eran just bandos espadachines, ¿vale? Archer de Fate, que se ha llevado 7 votos de mierda. Normal. Byakuya de Bleach, solo 2. Con lo que mola Byakuya, pero solo 2. Trunks, 12. Importante. Kirito, 7. Esta semana era muy dura, ¿eh? Esta semana era muy dura, ¿eh? Es que por... Esta semana hubo consenso para ponerlos. Hubo... Gonpachiro Kamoboko de Kimetsu no Yaiba, 7. También pocos. Eh... Doro no a Soro de One Piece. Eh... ¿Estos votos también se suman? No, 25 solo, ¿no? No, no. Vale. 25 votos. Me parece normal que Soro gane, sinceramente. Pero aquí tenemos a un duro candidato. A mí me parece feo. Levi Akkerman de Singe Kinojoki se ha llevado... ¡23 puntos! A dos de Soro. Yo voto a los dos, sinceramente. Yo solo tengo que decir que está feo que ponga a uno con GIF y a otro no. Está feo. Ni GIF le hace falta. Ni GIF le hace falta para ganar, ¿eh? Pero da igual. Y Sasuke que se ha llevado 8 votos. Ya me jodería, sinceramente. Pero bueno. Pero es que me da igual. Quiero decir, ¿por qué pones un GIF de los 25 que tienen? Quéjate, quéjate. Díselo. Estoy pa' eso, estoy pa' eso. Díselo, díselo. Es que es un bobo. Ya lo sabemos. Doro no a Soro, es pachín más importante de la historia del anime. Con diferencia... La verdad es que las cosas como son. A mí Levi me gusta, yo le he dado mi voto. Pero como espadachín, lo siento mucho. Soro merece la victoria 100%. Punto. No hay mucho más que hablar. Nada, os va a recomendar One Piece, supongo. La mayoría sabéis tratar de la historia de Monkey y Luffy y su tripulación en busca de One Piece. Un tesoro que saber cuándo se encuentra. Hasta luego. La serie es bastante buena para ser tan larga y lo que le queda. Pero si eres de esas personas que le ha hecha, tras la cantidad, quizá no sea para ti. Ya que cuenta con más de 900 capítulos. Hasta aquí la semana y nos vemos la siguiente. Con una categoría de la cual no me hago responsable. Si entráis en la lista de sospechosos del FBI. Vale, ya la sabéis porque ya la hemos leído. Así que nada. De locos. No. Las gachas. ¿Dibujos de esta semana? ¿Hay algún dibujo nuevo? Sí, mira. Kate subió el dibujo de la Yoruchi. De locos, la Yoruchi. De locos. Le doy mi 100. Que me lo regalo a mí, además. Asuna hizo un dibujo de una Lilia en modo Gader. ¿Qué lo tenéis? En plan, un poco chibi, ¿no? Estilo chibi. Digamos. Así es. Y bastantes cosas. Más. ¿Qué ha hecho? Mira, mira. ¿Quién será ese señor? ¿Quién es este? ¿Es el muerte? El señor morido. ¿Es el muerte? Dibujito de muerte. ¿Del señor morido? Nah, increíble. Qué bonito. De locos, Asuna. Muchas gracias por compartir con nosotros tus dibujos. Esa puta ama. Asuna de uno en uno que no me cargas las fotos. Me han pedido que suba dibujos y yo subo dibujos. Me encantaría que la gente que sabéis dibujar, tío, lo pongáis aquí, tío. No soy yo, es un amigo suyo. Está con la amador, no es el muerto. Nah, tío. Yo también lo había pensado de primera vez. No es muerte. Tiene su barbita y tiene su pelito, eh. Nah, está feo eso. Me encantaría que subierais dibujos aquí. Mira, hay más gente. Asuna. Vale, está Asuna subiendo más dibujos. ¿Esto qué es? Esto es de Hollow Knight. Es un bicho del Hollow Knight. Mira, es de Hollow Knight. Qué guapo. ¿Un ojete? Bien bonito, además. Este no fue el que hizo para uno de los... Me suena que este lo hizo para uno de los sorteos estos que regalan gemas. El Geader haciendo un diseñito. Esto es Geader modo Shin, ¿no? Supongo. Eso también fue para el concurso. O es Shin, sin más. Ah, vale, es Shin. Es el Padru de Shin. ¿Esto lo ha hecho el Yato? Pues estoy el coloreado de esta estia que algún día acabaré. Qué fuerte, tío. Madre mía, el Yato. Qué grande, el Yato. ¿Qué guapo? Algún día la como, eh. Te como la verga, Yato. Qué bien. Dibuja bien el Yato, eh. Es que la... No lo has comido. ¿Cómo que no lo has comido? ¿Cómo que no lo has comido? Es el coloreado. ¿Ah, el dibujo no es tuyo? No, no, no. ¿Sólo el coloreado? Es el coloreado. A ver, el coloreado está bien, pero eres un gilipollas, tío. 20 que... Escucha, dos queiditos y me caliento, apuesto. Tienes 11 queiditos. La semana que viene lo quiero coloreado esto, eh. Como si fueran deberes de clase. Estamos, todo puto niño, eh. Desde el 27. Lo pone arriba. Bueno, arriba pone que postea el coloreado, pero no pone en ningún momento que no haya hecho el dibujo. O sea, quiere decir, podía haber hecho el dibujo, pero yo qué sé, estaba sentándose en el coloreado, no lo sé. Que también te digo, que está guapo, eh. Las sombras y tal, que está bien y eso. Pero... Si Yato hace el dibujo, lo dropea las tres líneas. Tenemos más dibujos de Alvarito. Alvarito, sí que son dibujitos ahí con su lado. Alvarito es el potamo, tío. Esta es Hatsune, ¿no? Sí. Es Hatsune, sí, sí. Pero tal. Además le pone a leer la mejor. De locos, tío. Qué bien dibuja Alvarito. Pues nada, muchísimas gracias por compartir vuestro arte con nosotros. Muchas gracias a Asuna, a Kate, a Yato y a Alvarito. Sois la calle, chavales. De locos. Vale, ¿qué más tenemos? Manganime. Manganime. Esta semana ha sido una semana un poco más tranquila porque he puesto solo tres, pero es que de los tres, uno tiene dos temporadas, que es este, que es The Breaker, que es la polla, la polla, la polla. Entonces, si no os lo he leído, yo os molan las artes marciales, lo son en tipo así, en plan, oh Dios mío, me pego, está guapo. Tiene dos temporadas, la primera es cortita, no tiene ni 100 capítulos y la segunda es medianamente larga, tiene 200... 290. Sí, pero bueno, que de manga 100 capítulos y te pones una tarde... te los lees, pero está guapo, están ahí, entonces ni tan mal. Va a haber una tercera y la tercera creo que sale el año que viene, porque el señor autor es un hijo de puta, termina la segunda temporada y dice, me voy a poner a escribir una serie de idols que se pegan, hijo de puta, termíname The Breaker, hijo de puta, porque es un hijo de puta. Y la segunda es Kenichi, que si no habéis leído Kenichi, no sé qué estáis haciendo aquí, llevo 300 capítulos esta semana, terminaré hoy, supongo, o mañana, de leérmela. ¿Esta sí está terminada? Sí, esta está terminada, pero tiene 590 capítulos. Tiene anime, tiene anime, pero es una puta mierda, y el dibujo del manga tampoco es que sea una locura, porque ya es bastante antiguo. Pero yo diría que si llegáis hasta el... lo apunté, ¿dónde lo apunté? ¿Esta semana el topic es Artes Marciales o ha coincidido? Sí, sí, puse Artes Marciales y por eso hay tan pocos, porque tampoco encontré algunos que fuesen full Artes Marciales. Yo quiero recomendar uno de Artes Marciales también cuando termines, que no lo vais a conocer muchos. Si llegáis al 260, que es cuando, digamos, es el clímax de la serie para mí, está guay. En plan, ese momento está fetén. Ya después ahí, obviamente, va un poquito para abajo. Sí, es que... ¡Qué cara! Pero ese dibujo, tío. Pero va aquí. A ver. Escúchame, escúchame. Creo que es de los pocos japoneses que he visto dibujar las narices así. Sí. Normalmente siempre es una línea, una línea o algo así, una... Todos, siempre, todos, todos. Este dibuja una nariz y queda rarísimo. Va aquí, es una serie que para mí tiene... Lo pongo ahí, tiene sentimientos encontrados. Por una parte, el dibujo es escoria, una puta mierda, vomito sobre él, me cago encima suya, porque no me gusta, pero supongo que a alguien le gustará, no lo sé. Pero lo que viene a ser la trama, la chichilla, me mola. Me explico. Un chaval que se pelee contra X, mola, pero el Che Guevara se pelee contra un negro de dos metros. ¿El Che Guevara? El Che Guevara y le parta el tímpano con los pelos del oído. Eso tú no lo has visto en ningún momento. La verdad que no, la verdad que no. Pues ahí está. Es increíble. En plan, a ver, ¿está animado en Netflix? ¿Tiene una temporada? ¿Están hablando de hacer la segunda? Creo también, tiene un tráiler. Pero, a ver, también he visto que tiene 200 temporadas, tiene una del 90 y pico al 2005, una del 2005 al 2014 y ahora está con una del 2014. Entonces, yo la que me he leído es la que está en la mitad. Vosotros ya hacéis lo que os dé la puta gana. Amador, busca un mangua que se llama Veritas. ¿Ese cuál es? Búscalo. Os lo recomiendo. Ah, vale, te he entendido que ese cuál es. Sí, 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 sé cuál es. Vale. Si es de artes marciales, yo creo que merece la pena recomendarlo, ¿no? Sí, lo puedo poner ahí. A ver, Veritas es un mangua que leí hace, a lo mejor, 15 años o 20, no sé cuántos. Es de 2005. ¿De artes marciales? En plan, las típicas artes marciales del puño del león, el no sé qué, ¿sabes? Lo típico tal. Pero está, digamos que la animación, o sea, la animación, el dibujo, a mí me parece de locos, tiene una de las mayores waifus que haya visto en mi puta vida, luchadoras, que molan, que flipas, y la trama está bastante guapa. Si alguien no lo conoce y os gustan los manguas, que son ligeramente distintos a los mangas, yo también les recomiendo echar un vistazo. Lo recuerdo con bastante cariño. Lo pondré, lo pondré. Si Amador, tengo el beneficio de Amador y le gusta, lo podéis poner, por si queréis. Me leeré la primera parte para poder poner algo, pero sí, porque recuerdo yo también haberlo leído. Es espectacular, me parece muy chulo. Y además es de esos desconocidos y por eso quería recomendarlo, porque no creo que mucha gente lo conozca aparte de Amador. Y la semana que viene voy a poner series de zombies. Vale, nice. El furro me dijo, nah, estaría bien chingón que pusieras una semana de zombies, hay muchas series de zombies que son bien perronas. Y dije yo, pues también es verdad. Entonces, estoy todavía pensando, porque tres las tengo seguras, las otras dos en las que estoy pensando en cuál poner, así que... High School of the Death la tienes segura, supongo. No, esa no la voy a poner, porque... ¿No se la vas a poner a los follafolios de este servidor? Nah. Eso es para el gather, tío. Yo pongo calité, sabes. Para el gather, pero pusiste una arriba que te lita. Por lo que dijisteis. Y lo que puede venirse, tú no te preocupes, lo que puede venirse. Bueno, pues nada, muchas gracias Amador por tu sección de manga anime, compañero. Nada de las cosas. Que pone manga anime, pero solo has recomendado manga hasta el momento, ¿no? No, había algún anime, había algún anime. Alguno tiene serie animada, Baki tiene serie animada. Sí, sí, lo has comentado, además en Netflix has dicho, ¿no? Sí, está en Netflix. Y van a hacer la segunda temporada, supongo que habrá ido bien. Vale, voy a chequear como siempre esto, pero no va a haber nada. Y vamos a las furricidades. Vale, el furro nos dice de qué va la cosa. Dice que el poema sí era sobre cagar. A aquel que dijimos que era de cagar, porque estaba clarísimo que era de cagar. ¿Está un poco alta la música o está bien? Estoy pensando yo un poco más alta. En la semana 23, en el minuto 36.04, menciona y cito. La madre que lo trajo, tío. Con respecto al poema donde menciona Kate, ella en la Ghost Review de la semana 23, en el minuto 36.04, menciona y cito. El furro se va a hinchar a follar en su vida. Dicho y hecho, se cumplió hasta de forma adelantada. Tres polvos a la semana con diferentes waifus. ¿Pero qué está diciendo, tío? ¿Pero furro? ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero este señor no estaba enlazado a otra persona? ¿Pero furro que las almohadas no cuentan? Pero bueno. Nada, oye, se tendría que decir a Kate que justo ha ido a sacar al perro. Ahora cuando venga se lo diré. Eh, que nada, que si alguien quiere la bendición de Kate, por lo que parece, funciona. Joder, pero tiene que ser en el 36.04. Y le hizo un poema solo por esto, es que es increíble. Ya veis, amazing. Yo solo digo una cosa, después de ver esa postdata, leer el último verso del poema y la foto de debajo, imágenes muy turbias. Bueno, bueno, voy a leer todo, ¿vale? Ya verás, muy turbias. Empezamos con, eh, vuestro cuerpo es mío. Ya me da un poco de maldito. Sin duda alguna, tu resistencia es escasa ante la pasión de nuestras almas. O sea que, o sea, esto quiere decir que te camela. Básicamente. Eso quiere decir que te llama para el follero y está como el pisero en cinco minutos en la posta. Pues eso, que te camela, que te tiene loco el furro, que hace lo que quiere. Y vuestra alma da al aire súplica, espasmos de ensueño, sonidos de deleite, es cencia más dulce que la miel. Toma pues mi mano nuevamente como sueles hacerlo, aprieta hasta dejar marcado tus uñas cerca del dorsal y de mis nudillos, hasta que diminutas gotas de sangre se derramen por mi espalda. Madre. Madre. Vuélvete una conmigo en otra noche estrellada. Vuelve y sé dócil, sin reproches, sin complicaciones, solamente deja sentir la pasión a través de las fibras de tu cuerpo. Nada, que el furro se pone su traje de lobito. Yo creo que esto es una sesión de bondage. Ahora me entiendes, ¿no? Yo creo que esto es el furro haciendo una sesión de bondage con una querida suya, o con varias. Bueno, a ver. Dice sedócil. Cuidado. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué relación tiene el bondage con una cabra? No, pero él es un furro, pues es una cabra y te mira como para hacer el delicioso. Claro, tío. En plan. Como dice Haru. Está narrando el delicioso que se montó. Yo estoy de acuerdo. Al menos uno de los tres. Furro, yo creo que en este está... Vamos, él lo verá luego, ¿no? Cuando vea esto resumido o lo que sea. Yo creo que estás narrándonos tus experiencias sexuales, básicamente. Creo que este es bastante explícito. Nada de locos, ¿eh, el furro? Sonidos de deleite, esencia más dulce que la miel, sangre que se derrama por las espaldas, o sea, en plan pasional. Quiero decir, o eso, o no sé qué otra cosa podría ser, la verdad. Que de aquí adelante, si los poemas siguen este trending, tienes que empezar a poner el más 18 en el stream. Ah, sí, ya está puesto hace tiempo. En el stream y en el de furricidades, en el canal. ¿Hay algún canal de YouTube donde hayáis subido las partidas de DND? Sí, a mi canal de YouTube. Si pones que eres YouTube, te sale. O si pones exclamación YouTube, no sé si te sale, creo que también. Pues nada, hasta aquí lo del furro. No sé si me he dejado algo más. Buah, llevo sin entrar aquí. Lo he dropeado, pero hace mil años que lo dropeé. Dos semanas llevo sin jugar. No sé quién sigue jugando y tal, pero veo que hay acción. Los hay, los hay. Me alegro, me alegro, hombre. Que siga, que siga su curso. Nada, poco más. Sugerencias de motes no hay ninguno. Esto lo puse aquí el yato y lo voy a borrar porque nadie pone nada. Porque el yato coge y dice, pasadme mote por privado. Ya lo sé, tío. ¿A qué no te pasa nada, yato? No me pasa nada, tío. No me pasa nada, ya lo sé que no. Es un bobo. Pero eso lo digo. Vale, pues nada, hasta aquí hemos llegado ahora ya sí y nos vamos a la Godflick.